Un recuerdo, alguien que conocemos o incluso un desconocido, puede ser la chispa para crear un personaje y desarrollar una gran historia. Hola, soy Cristina López Barrio, escritora de novelas y relatos. Con mis libros he recibido varios reconocimientos, entre ellos tuve el honor de ser finalista del Premio Planeta con la novela Niebla en Tánger. En este curso de Domestika te enseñaré a crear el personaje de un relato inolvidable. Como sin él no hay novela, comenzaremos explorando las herramientas creativas para imaginar el personaje. Definiremos desde sus rasgos físicos hasta sus miedos, pasiones y su verdadera personalidad. Entonces traduciremos todas estas características en escenas para avanzar con nuestra trama. También exploraremos distintas formas de presentar al personaje en el texto, ya sea por medio de una descripción, de una acción o de un diálogo. Más tarde conoceremos el papel del protagonista, antagonista, personaje secundario o colectivo. Decidiremos qué función dramática tendrá nuestro personaje en la historia y entenderemos por qué es clave en la trama. Buscaremos ideas en diferentes arquetipos y descubriremos si nuestro personaje encaja como héroe, sombra o embaucador, entre otros, o en todos a la vez. Estudiaremos también el vínculo de nuestro personaje con otros elementos de la narrativa, como el lugar, el objeto y el punto de vista. Por último, veremos cómo nuestro personaje podría ser el protagonista de una serie o de una secuela. Al terminar el curso, podrás darle vida a los personajes que rondan por tu cabeza, guiándote por un cuestionario que te inspirará y facilitará su creación. Libera el creativo que llevas dentro y da vida a los personajes de tus historias. Gracias por ver el video.